Cada vez que nace un K2, de regocijo rebajamos los precios. ¿A cuál te refieres? A la de Pachuca, la bella y rosa, jardín de mi corazón, Perisur Pachuca. O en cualquier K2 puede encontrar estos juegos de base y colchón. La base es con cajones, esquinas redondeadas y ruedas. Colchón de poliuretano con colchoneta adherida. Individuales 685 mil pesos, matrimonial 940 mil. Y si usted tiene la tarjeta verde y amarillo, la paga hasta febrero sin interés. Cada vez que nace un K2, mayor calidad y mejores precios para usted en K2.